¿Qué es el Buda Shakyamuni? Aquí estamos en Lumbine, el lugar donde Buda Shakyamuni nació. Dentro del edificio que está detrás de mí está marcado el lugar exacto donde nació el Buda. Alrededor se construyeron templos que llevan hace muchos siglos. Algunos de ellos dicen de la tercera era, bueno, no lo sé muy bien, pero muy, muy antiguo. Pero lo que sí sé es que aquí tenemos un pilar de Ashoka que marca un lugar importante. Y eso es la vida de Buda. Estamos aquí en Lumbine, el lugar de nacimiento de Buda Shakyamuni. Y Geshe Lam San ha ofrecido una vela muy, muy bonita, muy, muy grande, que ha traído desde España cargándola en su maleta. Y la ha ofrecido en nombre de todos los seres. Aquí está representado cómo el Buda desciende de una tierra pura. Cómo toma nacimiento en la reina maya, en el vientre de la reina maya. Aquí tenemos una rueda de oración. Estamos circunvalando un templo, Rikunkayu, en Lumbine, en donde está representando en todo el jardín el nacimiento del Buda. Geshe Lam San me acaba de explicar que esta imagen representa a la reina maya dando a luz. Y cuando el Buda nació, entonces nació y empezó a andar siete pasos. En cada uno de los siete pasos salía una flor de loto. Está representándose también la vida de Buda Shakyamuni. Como príncipe, la vida de príncipe que llevaba. Y aquí está demostrado cómo él, como príncipe, tenía varias habilidades. Y una de ellas pues era el arco y la flecha. Más adelante se ve cómo va acompañando al rey. El hijo del rey. En esta escena está representada Buda Shakyamuni cuando sale del palacio. Al salir del palacio, él ve tres escenas que marcaron su vida. Ve a un muerto. Ve la vejez. Y ve también la enfermedad. Tres cosas que hasta entonces, él nunca en su vida había visto. Y al verlo, marcaron su vida para decidir retirarse y llevar una vida de Azeta. Por eso aquí vemos cómo se corta el pelo. Dejando la vida de príncipe. Aquí en esta escena está representada la figura del Buda en su aspecto de Azeta. Después de dejar la vida de príncipe, llevó por años una vida de Azeta. Y se ve representado así, en los huesos. Luego, más adelante, dejó esa vida de Azeta, comió y se sintió debajo del árbol Bodhi, en donde fue tentado por diferentes diosas. Tuvo que pasar diferentes pruebas o diferentes obstáculos para eliminar sus oscurecimientos y así alcanzar el estado de un Buda. En esta imagen lo que tenemos es al Buda, por fin, dando enseñanzas, en frente de los cinco discípulos. Que al escuchar estas enseñanzas, alcanzaron inmediatamente el estado de Arahad. El estado que está más allá del sufrimiento. En esta imagen lo que tenemos es a un mono ofreciéndole miel al Buda. Es un acto muy importante el que un animal lo hiciera. Más adelante, en el jardín, tenemos la imagen de Buda cuando deja este mundo y los discípulos que lo acompañaron en ese momento. Este lugar es especial porque cuenta la historia que el Buda, una vez que ya alcanzó el estado de Buda, se encontró aquí con su hijo Rahula. Rahula, con su mujer, su madre, se encontraron aquí por primera vez con el Buda. Y es lo que marca ese episodio de la vida del Buda, está marcada aquí. ¿Qué pasa con el Buda? ¿Qué pasa? ¿Vamos a ver? ¿Qué es la gente que está haciendo? Esto simboliza la coronilla de Rahula, el hijo del Buda. Cuando se encontraron, entonces su hijo tomó los hábitos y llevó la vida de un monje. En la parte de allá podemos encontrar un monasterio, en el cual se formó para los monjes, siguiendo ese ejemplo de la vida de Rahula, que inspirado por el Buda, tomó la ordenación. ... ... ¡Suscríbete! Este lugar es el palacio del rey, el padre de Buda Shakyamuni. Esta era su casa, su palacio, donde Buda Shakyamuni se crió. Ahí es donde era el palacio de verano, y más al fondo era el palacio de invierno. Estamos aquí en el palacio del rey, que era el padre de Buda Shakyamuni. Buda Shakyamuni nació en Lumbini, pero el palacio de sus padres era este lugar. Aquí es donde él se crió. Esta era su casa, puedo decirlo de alguna manera. La parte más es al sur, había un palacio especial, que era el palacio de verano. Me imagino porque pegaba más el sol o la sombra en ese caso. Y esta parte de atrás, más, es lo que llamaban el palacio de invierno. Aquí están las ruinas del antiguo palacio, el palacio real. Todavía quedan algunas ruinas, algunas paredes. Pero más allá de las paredes o ruinas que quedan, el lugar en sí es muy, muy agradable, muy bonito, muy grande. No vamos a llegar a recorrerlo todo. Es como si fuera un jardín inmenso, con unos árboles muy, muy antiguos y con un ambiente muy, muy especial, muy relajado. Este lugar realmente es tan agradable que es fácil imaginar a Buda Shakyamuni paseando. Estar relajando en su caballo, estar relajado debajo de la sombra de un árbol. Es un lugar muy bonito, disfrutando de los placeres de una vida real. Las dos montanillas. Las dos montanillas. Gracias por ver el video. Este es un templo hindú aquí dentro de la estructura. Es un paseo bastante largo el que hay que hacer. No lo hemos recorrido todo porque es muy grande el lugar. Pero bueno, por lo menos hemos visto la estructura principal del castillo y por lo menos vivir un poco la experiencia del lugar donde Buda Shakyamuni se crió. Aquí estamos en otro lugar donde hay dos estupas bastante grandes. Simbolizan el lugar donde se cremaron los cuerpos del padre, el rey y la madre, la reina, padre y madre de Buda Shakyamuni. Son dos estupas. Estamos en un lugar sagrado, en el lugar donde el segundo Buda nació. El lugar donde nació el segundo Buda está marcada por este pilar. Este fue el lugar preciso donde nació. El pilar se ha caído y lo han dejado aquí. Y está marcado con las letras Omani Pemehun y el nombre del segundo Buda, Kranakamuni. Aquí nació el segundo Buda de esta era afortunada. Esta es la imagen de Buda Kranakamuni. La imagen de Buda de esta es la imagen de Buda, Kranakamuni. Estamos bastante, bueno, a una hora en coche de Lumbini. Lumbini es donde nació el cuarto Buda de esta era afortunada. Se dice que van a aparecer mil Budas. Y este lugar es donde aparece el primer Buda. Es el lugar donde realmente está muy escondido, donde realmente no vemos nada. Pero ahí está marcado donde Buda nació. Raku Chanda. El lugar es muy bonito. Como siempre, acompañados de indios del pueblo. Que andan por aquí detrás de la cámara, aunque no los veamos. Ahí tenemos a Geshe-Lamsen ya haciendo oraciones. Como veréis, está muy, muy, muy... Es una zona muy remota, muy remota. No hay prácticamente nada más que gente que trabaja la tierra. No hay prácticamente nada más que gente que trabaja la tierra. No hay prácticamente nada más que gente que trabaja la tierra.